porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis la boda está preparada pero los que habían sido invitados no fueron dignos dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro del profeta isaías capítulo 5 versículo del 1 al 7 voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña mi amado tenía una viña en una ladera fértil removió la tierra quitó las piedras y plantó en ella vides selectas edificó en medio una torre y excavó un lagar él esperaba que su viña diera buenas uvas pero la viña dio uvas agrias ahora bien habitantes de jerusalén y gente de judá yo les ruego sean jueces entre mi viña y yo qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas las dio agrias ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña le quitaré su cerca y será destrozada derribaré su tapia y será pisoteada la convertiré en un material nadie la podrá ni le quitará los cardos crecerán en ella los abrojos y las espinas mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella pues bien la viña del señor de los ejércitos es casa de israel y los hombres de judá son su plantación preferida el señor esperaba que ellos obrarán rectamente y ellos en cambio cometieron iniquidades él esperaba justicia y sólo se oyen reclamaciones palabra de dios que la vamos señor al salmo responderemos todos la viña del señor es la casa de israel señor tú trajiste de egipto una vid arrojaste de aquí a los paganos y la planta se ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río todos la viña del señor es la casa de israel señor porque has derribado su cerca de modo que puedan saquear tu viña los que pasan pisotear la los animales salvajes y las bestias del campo destrozar la todos la viña del señor es casa de israel señor dios de los ejércitos vuelve tus ojos mira tu viña y visita la protege la cepa plantada por tu mano el renuevo que tú mismo cultivas te todos la viña del señor es casa de israel el ya no nos alejaremos de ti conserva nos la vida y alabaremos tu poder restablece nos señor dios de los ejércitos míranos con bondad y estaremos a salvo todos la viña del señor es casa de israel el lectura de la carta del apóstol san pablo a los filipenses capítulo 4 versículo del 6 al 9 hermanos no se inquietan por nada más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a dios en la oración y en la súplica llenos de gratitud y que la paz de dios que sobrepasa toda inteligencia custodie sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús por lo demás hermanos aprecien todo lo que es verdadero y noble cuanto hay de justo y puro todo lo que sea virtud y merezca elogio pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí todo lo que yo he dicho y me han visto hacer y el dios de la paz estará con ustedes palabra de dios el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo volvió jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciéndoles el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo mandó a sus criados que llamaran a los invitados pero éstos no quisieron ir envió de nuevo a otros criados que le dijeran tengo preparado el banquete he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos todo está listo vengan a la boda pero los invitados no hicieron caso uno se fue a su campo otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados los insultaron y los mataron entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad luego le dijo a sus criados la boda está preparada pero los que habían sido invitados no fueron dignos salgan pues a los cruces de los caminos y conviven al banquete de bodas a todos los que encuentren los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y la sala del banquete se llenó de convidados cuando el rey entró a saludar a los convidados vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó amigo como has entrado aquí sin traje de fiesta aquel hombre se quedó callado entonces el rey dijo a los criados átenlo de pie sin manos y arrójenlo afuera a las tinieblas allí será el llanto y la desesperación porque muchos son los llamados y pocos los escogidos palabra del señor gloria a ti señor jesús amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos acompañe pidámosle al espíritu santo que prepare nuestra mente nuestro corazón el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil por eso pidámosle a dios en este día la gracia de participar de este banquete pidámosle a dios en este día la gracia de estar preparados para recibir esta comida este alimento la eucaristía que ustedes y yo en este día podamos buscar a dios con todo el corazón y con toda el alma y que en el momento de ir a recibir a jesucristo en el banquete eucarístico tengamos el traje puesto que estemos preparados para la invitación que jesús nos hace por eso vamos a pedirle al espíritu santo que nos ilumine diciendo todos santo y divino espíritu llena nos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hermanitos hermanitos hoy es domingo 11 del mes de octubre alabo y bendigo a dios por la vida de cada uno de ustedes alabo y bendigo a dios por este encuentro que nos regala alabo y bendigo a dios por esta oportunidad que nos da el señor de compartir su palabra bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos permite reunirnos en este domingo día del señor día de gracia y de bendición hoy la palabra de dios está tomada del evangelio de san mateo capítulo 22 versículo 1 repito san mateo capítulo 22 versículo 1 y san mateo 22 nos enseña que hay un hombre hay una persona que prepara un banquete de bodas y este rey que prepara el banquete de bodas alegre porque su hijo se casa alegre porque el banquete es en honor de su hijo alegre porque le está dando un regalo a su hijo y es una comida es un compartir es una fiesta manda a llamar a sus amigos manda a llamar a sus invitados manda a llamar a aquellas personas que considera amigos conocidos más cercanos y cuando aquel rey manda a invitar al banquete de boda a sus amigos a sus conocidos a sus paisanos la respuesta de estas personas es no quiero ir no quiero asistir no quiero participar el rey manda a otros emisarios y le dicen que no lo golpean y lo maltrata el rey se impurece dice esto que dicen ser mis amigos no me quieren acompañar al banquete esto que dicen conocerme no quieren estar conmigo que curioso entonces échenos afuera y vayan a buscar a otros que los que encuentren tráiganlos y la casa se llena de convidados y me llama la atención que los propios amigos de aquel hombre que los propios conocidos que los propios paisanos que las personas que decían ser sus amigos no quieren participar del banquete se lo explico en español para comprenderlo de una vez el banquete en la eucaristía el banquete en la santa misa el banquete al que dios nos invita es a la acción de gracias a la fracción del pan y muchos de nosotros decimos yo soy amigo de dios yo soy panita de dios yo soy uña y mugre con dios yo soy el mugre y en la uña mire yo soy una persona creyente yo soy una persona totalmente convencido de las cosas de dios no hay persona que tenga más fe que yo yo creo a dios en dios a mi manera pero cuando te dicen vamos a la misa somos como aquellos que dicen ser amigos del rey nada a la misa nada a la eucaristía nada a las cosas de dios no pero no es que usted es amigo de dios vamos no voy a ir no tengo tiempo tengo que hacer esto tengo que hacer aquello tengo que hacer aquel hoy la palabra de dios es para nosotros hoy la palabra de dios es para ti para mí que decimos ser con pinche de dios amigo de dios hay si gran cosa está el que ora el que reza el que lee la biblia pero no tiene tiempo para la misa miren miren cómo lo dice san mateo capítulo 22 versículo 1 y siguiente oído al tambor para en la oreja lo bueno somos más y llegó la hora de evangelizar en aquel tiempo volvió jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo jesús le va a hablar a los sumos sacerdotes los que preparaban el banquete los que daban la comida al pueblo los que estaban acostumbrados a la fe a la vida religiosa los que llevaban la fe del pueblo jesús dijo a los sumos sacerdote y a los ancianos eso sumo y el sacerdote y esos ancianos somos nosotros que decimos ser católicos que decimos ser creyentes que decimos ser personas muy conocedoras de las cosas de dios que decimos ser personas que oramos que decimos que somos cristianos que decimos yo oro yo tengo a dios todos los días en mi casa yo le pido a dios siempre el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo vamos a imaginarnos a un rey no no cualquier persona no cualquier persona no cualquier boda la boda del hijo del rey por todo lo alto se imagina una boda de un hijo de un rey al que usted vayan a invitar la comida número uno la bebida número uno los invitados número uno los pasapalos número uno el mejor servicio el mejor lugar de recepción todo lo máximo lo máximo y la boda del hijo del rey el rey preparó la boda para su hijo escuchen mandó a sus criados que llamaran a los invitados y le digo a los invitados vayan vaya traigan a los a los criados vaya vaya traigan a los invitados y más ni siquiera los invitados ni siquiera los invitados tenían que ir los fueron a buscar miren el cariño que el rey le tenía a los invitados que les mandó a sus propios criados a buscarlos digo a los criados vayan a buscar a las personas y tráigan las pero ellos dice la palabra no quisieron ir era la boda del hijo del rey era la boda del siglo la boda del año la mejor boda la mejor fiesta la mejor comida lo mejor mitad y ellos no quisieron ir y nosotros decimos nada eso invitados y son tontos un banquete una comida un banquete de bodas y ellos no quisieron ir y yo quiero 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 que ustedes y yo en este momento busquemos en la biblia el evangelio de san lucas capítulo 22 versículo 19 él y la invitación era al banquete a la comida al banquete de bodas y vamos a buscar en la biblia ver san lucas 22 19 para que ustedes vean cuál es la boda cuál es el banquete cuál es la comida a la que el rey nos invita a la que el dios nos llama a la que dios nos dice vengan 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 venga aquellos invitados no quisieron ir ahorita vamos a ver las excusas pero vamos a ver en español cuál es esa boda vamos a ver en español cuál es esa invitación al banquete que el señor hace miren lucas san lucas capítulo 22 versículo 19 luego desde desde el 19 luego tomó el pan dio gracias lo partió a sus discípulos y les dijo oído al tambor esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo está en la copa de la alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes el banquete de bodas al que dios nos invita es la sagrada eucaristía aquello que jesús dijo en san juan 654 el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna la santa misa es el banquete eucarístico pero los invitados no quisieron ir a la comida del rey ustedes y yo que somos los invitados de dios tampoco queremos ir a la misa mire mire las excusas miren la excusa envió de nuevo a otros criados que le dijeran tengo preparado el banquete he hecho matar mis terneras y otros animales gordos todo está listo vengan a la boda quien fue el que se entregó en la eucaristía jesucristo lo que juan dijo este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo tengo el cordero preparado en la eucaristía está el cordero degollado jesucristo presente en su cuerpo en su sangre vamos a la boda pero los invitados dijeron no hicieron caso uno se fue a su campo otro a su negocio y los demás se echaron encima y los insultaron y los mataron tres cositas uno se fue a su campo se fue a trabajar la tierra es la comida del hijo del rey va no tengo tiempo tengo que ir a trabajar la tierra otro se fue a su negocio tengo que ir a trabajar es más hay gente que hasta los domingos se va a trabajar no le hace caso a la eucaristía no le hace caso a la invitación del señor no le hace caso a la invitación de dios y otros se encargan de insultar y de maltratar a aquellos que son los que los invitan a los criados miren lo mismo pasa con la misa ustedes y yo somos invitados todos los domingos ustedes y yo somos invitados a la eucaristía de parte de dios de parte del señor y ahorita decimos yo no voy a la misa porque me contagio del kobe y hay iglesia hay lugares hay templos hay templos donde ya abrieron las puertas y la gente ni siquiera quiere ir ya porque me contagio del kobe a pero eso sí al centro comercial si quieren ir a una fiesta si quieren ir a cualquier otra cosa si quieren ir pero a la misa a las cosas de dios no no tengo tiempo qué curioso otros dicen pero es que como hago yo para escuchar la misa pues busca en youtube santa misa padre marcos galvis y ahí está la santa misa en youtube para que usted la vea en vivo y en directo la excusa que ustedes y yo colocamos para la santa misa es todo el tiempo diferente tengo que trabajar tengo que estudiar estoy enfermo estoy cansado no quiero eso mismo hicieron los invitados al banquete de boda cristo nos entregó al cordero cristo nos entregó a jesucristo el dios nos entregó al señor para que ustedes y yo lo comamos con su cuerpo con su sangre con su alma y su divinidad y no somos capaces de participar de la santa misa no somos capaces de participar de las cosas de dios qué triste qué triste que hoy la palabra de dios no jale la oreja todo sueño en la misa pereza en la misa cualquier cualquier desobediencia que cualquier excusa para no ir a las cosas de dios entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad a dios no le gusta que usted le desprecie la eucaristía a dios no le gusta que usted le desprecie el banquete de bodas luego le dijo a sus criados la boda está preparada pero los que habían sido invitados no fueron dignos salgan pues a los cruces de los caminos y conviven al banquete de bodas a todos los que encuentren los criados salieron a los caminos y salieron a todos y llevaron a todos los que encontraron malos y buenos y la sala del banquete se llenó de convidados cuando el rey entró a saludar a los convidados vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó amigo cómo has entrado aquí sin traje de fiesta el hombre se quedó callado entonces el rey dijo a los criados átenlo de pies y manos y arrojen lo fuera a las tinieblas allí será el llanto y la desesperación porque muchos son los llamados y poco los escogí y me llama la atención porque en el banquete de boda había uno que no iba preparado había uno que fue decimos venezuela coleado que se metió sin traje de bodas sin traje de fiesta y se fue y el rey le dijo no señor no señor sáquenlo saquen y ese traje de fiesta y ese traje de bodas es la preparación que ustedes y yo tengamos para el banquete es la preparación que ustedes y yo tengamos para la eucaristía san pablo lo dice mejor en primera de corintios el que come y bebe el cuerpo y la sangre de jesucristo sin discernir come y bebe su propia condenación échelo fuera sáquenlo de aquí cuando usted vaya a la eucaristía cuando usted vaya a la santa misa asegúrese que esté bien confesado que tenga su traje asegúrese que no esté viviendo a mansebado ni en concubinato ni en adulterio que tenga su traje mucho cuidado san pablo lo dijo que comer la eucaristía no es un juego que así como sacaron aquel hombre de la fiesta por no colocarse el traje ustedes y yo podemos ser sacados del cielo por recibir el cuerpo y la sangre de jesucristo indignamente indignamente significa sin preparación indignamente significa sin habernos confesado indignamente significa estar en la misa distraídos y levantarnos a comulgar la eucaristía no es un juego la eucaristía todos estamos invitados sí pero todos debemos estar atentos que aprendamos dos enseñanzas en este evangelio la primera óigame bien oído al tambor el banquete de bodas del rey para su hijo es la eucaristía y ustedes y yo somos unos flojos unos perezosos que no queremos participar de la santa misa padre la iglesia está cerrada busca en youtube santa misa de hoy padre marcos galvilla y está para que la vea con su familia y en segundo lugar cuando vayamos a la santa misa debemos acostumbrarnos a llevar el traje a colocarnos a confesarnos para poder recibir el cuerpo y la sangre de cristo para ello no me puedo confesar yo no puedo comulgar entonces escuche la palabra de dios siéntese en la santa misa en la banquita mire la santa misa padre pero yo quiero comulgar confiésese no me puedo confesar porque estoy a mancebado o porque estoy en adulterio pues cásese o deje la persona con la que vive en adulterio para que pueda recibir el banquete de boda la invitación que dios nos hace que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal los esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo